...sequios que no nos hicieron de niños y que marcaron nuestra infancia además, mi querido Jorge. Yo le platicaba al doctor Raúl que a mí, yo siempre quise un carrito de estos eléctricos y nunca me lo dieron, no porque no hubiera la posibilidad ni la cuestión económica, no, sino... No querían que tuvieras el síndrome del niño hiperregalado. ¿Y de qué es ese síndrome, doctor? Es un mal que se está padeciendo hoy en día de forma más común de lo que nos imaginábamos y es esta parte en donde queremos llenar al niño de objetos, de situaciones materiales, de regalos para cubrir necesidades emocionales, cubrir la falta de la presencia, los tiempos de calidad, el estar ahí con nuestros hijos y a veces lo que hacemos es más bien llevar regalos. Se está pensando, o más bien se ha visto, que aproximadamente de dos a tres regalos a la semana recibe un niño que tiene síndrome hiperregalado. Así sea desde un chocolate sorpresa, estos que les gustan, hasta el carrito de filas. Exactamente, todo dependerá, Cris, del tipo de economía, ¿no? Hay algunos que llegarán hasta con el juego de Xbox del momento, por ejemplo, o la consola, ¿no? Y que a veces pensaríamos, pero es exagerado, sí es exagerado, porque está movido mucho por el sentimiento de culpabilidad por parte de los padres. O sea, hasta un dulcecito, las estampitas afuera de la escuela, o sea, ¿eso también cuentan? Puede ser si se está haciendo de forma constante, constante, constante. Y con el objetivo de cubrir la falta de mi presencia y mi ausencia. Exacto, la suplo, la cubro de alguna forma, como tú dices, Cris. Exacto, todo partiría del por qué lo estamos haciendo, ¿no? Si es un regalo, si es una situación que yo quiero dar de alguna forma como una expresión de amor, está bien. Pero si es una situación que estoy dando para cubrir una falta mía y que hay un sentimiento de culpabilidad detrás de esto, entonces sí va a estar generando esta situación. Oye, yo quisiera tener el síndrome de la novia hiperregalada. Eso estaría bueno, ¿no? Eso estaría bueno. Hoy te portas bien o si termina la tarea temprano te vamos a dar un regalo el viernes o vamos a ir a comer a este negocio de hamburguesas, o sea, ¿eso es válido? Eso sería válido porque estamos estimulando de alguna manera, de forma positiva, ¿no? Se habla mucho, por ejemplo, hablando de porcentajes, que el 70% de los papás, en lo referente a los papás que provocan este síndrome, los padres que provocan este síndrome, se da más en los padres. Es decir, ¿por qué? Porque no trabajan, digo, perdón, porque trabajan y no están con el niño o por la situación también de que están separados. Y todo el año, pues, esto está sucediendo. Ahora lo vamos a ver más, ahora con las situaciones de épocas como decembrinas, ¿no? Que vienen los regalos de Navidad, que vienen los regalos de Reyes. Más nos vamos a abocar en esta situación y ya vamos a ver que esto se va a explotar. Y cuando hay una separación de los padres, los niños son tan listos que luego piden el Santa acá, el Santa allá o los Reyes en cada lado. ¿Qué es válido, Cris? Nada más el problema cuando hablamos de que los padres están separados es que quiero granjearme más el cariño de mi hijo, dando más, a lo mejor, en mi casa. Si el mamá no tiene la situación económica, el papá se desquita y ya ves. Exacto. Lo mejor sería ponernos de acuerdo como papás responsables. Buscar un equilibrio, buscar un equilibrio. Como tú comentas, Cris, ponernos de acuerdo en qué vamos a dar y buscar que la parte económica sea sustentable en los dos ambientes. Hablando de porcentaje, les comentaba que el 70% de papás provocan más este síndrome con respecto al 30% de mamás. De las mujeres. De mujeres. Yo creo que también como niño, si te están regalos y regalos, yo creo que hasta ellos ya pierden esa capacidad. Exacto, George. Lo que pasa aquí es que ¿qué estamos generando como problemas emocionales en el niño hiperregalado? Bueno, la primera sería la dificultad para poder valorar lo que se tiene. Todo me es dado, entonces yo no le veo el costo o la valía a las cosas. Esto va a hacer que el adolescente o el adulto se convierta precisamente en un adulto o un adolescente que no valore las situaciones, que no valore su trabajo, que no valore las amistades, que no valore ni aspectos monetarios o físicos, ni tampoco aspectos emocionales. Y también lo que tú comentas, George, la falta de imaginación. A veces los niños se pueden emocionar más por, diríamos, la caja en la que viene envuelto el regalo que el regalo mismo. Nos acordamos cómo nos gustaba meternos a las cajas y jugar dentro de ellas. Ahora que viene Navidad, a veces sucede mucho esta situación. El niño desecha o deja a un lado el juguete o lo jugó un rato, que te gusta una media mañana y ya se metió en la caja para jugar. Entonces, cuando estamos hiperregalando de esta forma inadecuada, evitamos que el niño tenga estos niveles de imaginación en donde pueda jugar con todo. Todo tenga un porqué, una forma de creatividad en el niño. Entonces, esto lo eliminamos. Y antes, como que éramos más de jugar así con este tipo de objetos. Ahorita nada más tienen cosas tecnológicas. Hay parte y todo así. Sí, hombre. Y más caro cada vez. Exacto. La tecnología obviamente no es negativa, pero lo que ha generado es que este síndrome se aumente, porque exactamente cada semana, cada 15 días salen nuevos juegos, salen nuevas situaciones. La tecnología va aumentando de forma dramática conforme pasan poco tiempo comparado con los tiempos de antes. ¿Y qué sucede? El niño desea más aquello que está a la moda, que está al momento. Entonces, esto genera todavía más este síndrome. Víctimas de la mercadotecnia, además desde chiquitos. Sí, totalmente. Muchísimas gracias, psicólogo. A ver si nos da una terapia aquí grupal. Grupal, ¿verdad? Gracias, psicólogos. Con todos estos niños que vivan... Gracias por ver el video.